Se cumple un deseo que la Unión Deportiva de Las Palmas tenía desde hace tiempo, según sus dirigentes, es Íñigo Ruiz de Galarreta. Tanto deseo porque es el elegido para dirigir desde el centro del campo el nuevo proyecto de Manolo Jiménez. Este mediodía fue presentado como jugador amarillo. Todos le ponen la vitola de referente del juego del equipo, pero Galarreta echa balones fuera. El equipo se está reforzando muy bien, los que ya estaban aquí son jugadores que han jugado en primera división, que tienen experiencia y mucha calidad. No quiere comparaciones. Y Jonathan Miera creo que somos jugadores bastante diferentes, él tiene una calidad, es un jugador muy diferente que te gana partidos. Yo quizá soy más trabajador, más jugador de equipo. A pesar de su corta edad ha pasado por seis equipos en su carrera, el último, el Barça B, finalmente le dejó marchar. La oferta amarilla pesaba más que otras de primera, firma por cuatro temporadas. Un jugador valora mucho cuánto se le quiere en el nuevo sitio, en el proyecto, el proyecto a futuro que tiene ese club. Buscar una estabilidad que me dé una continuidad en un sitio y poder, creo que aquí en la isla podré estar a gusto. Por ello y por su trayectoria, la entidad considera que los 500.000 euros que ha costado el traspaso son una buena inversión. Las inversiones son altas o bajas dependiendo del rendimiento de los jugadores. Lo creíamos todos en este caso era importante hacerlo. Fácil será su adaptación. Rafa Mujica, Gran Canario y su excompañero en el filial Azulgrana, ya le ha dado las primeras referencias.